Alia, Adianez, Bárbara y Niebla, preparadas, listas, vamos, allá van, asignadas. Warrior, qué juego, la verdad es que te tengo que confesar que estos días yo ya había perdido la fe. Que le choca decir no puedo, que siempre soy sí puedo, es más, tengo un buen de hashtags en mis fotos diciendo sí puedo, sí puedo, sí puedo. Pero al verlo en equipo decía, pues es que no soy yo sola, entonces sentía que estaba perdiendo la fe horriblemente y siento horrible de decirlo, porque obviamente amo a todas estas personas que viven conmigo 24-7 y todo y justo esta semana, esta semana tenía un choque de sentimientos muy fuertes, porque no sé si ya pasó, si va a ser, si es. Y yo regresa esta fe para seguirnos divirtiendo, seguir recordando que aquí en Survivor somos unos niños que venimos a jugar y a pasarnos.